Porque no es posible que todos los años van a estar inundados, inundados, esta calle yendo a pedir apoyo a la defensa civil, no es así. Yo les pido, les doy una idea que se tiene que levantar la rasante, porque no se halaga hondo acá en esta zona, mínimo será un metro y medio de alto, pero haciendo levantamiento de rasante sí podríamos ganar mucho, mucho terreno. Por eso yo le convoco a las autoridades, porque hay programas, programas del Estado, como se llama, programas que apoyan a las zonas inundables, como haciendo levantamiento de rasante a los asentamientos humanos. Yo le pido encarecidamente a las autoridades que formen buenos técnicos, para hacer un levantamiento topográfico y ver hasta dónde nos halagamos para evitar de estar halagando todos los años para hacer el levantamiento de rasante. Cuando usted habla del levantamiento de rasante, ¿a qué se refiere? Mucha población desconoce este tipo de trabajo. Bueno, el levantamiento de rasante, hay un comité del Estado que llama, es un programa, es un programa, trabaja Perú, que se llena sacos de tierra, donde que se ponen a la altura donde vemos como decir un muro de contención. Y dentro de ese muro de contención, en el programa está considerado eso, viene una cantidad X de tierra, que los técnicos saben cómo elaboran el expediente. Y luego se hace el levantamiento de rasante a nivel de dónde va el agua. Entonces evitamos de estar teniendo contaminación ambiental, haciendo fuentes, ya evitemos de eso. Porque Yurimau es una tierra alta, no es como la ciudad de Iquito. La ciudad de Iquito es una zona inundable, pero sin embargo, ahí se hace el levantamiento de rasantes hasta 5 o 6 metros de alto. Pero acá, para que simplemente que las autoridades tienen que ponerse las pilas para trabajar, para evitar de estar yendo de jueza civil a los barrios. Hay bastante tierra para hacer este tipo de trabajo. El Estado está apoyando. El Estado tiene todo el sartén por el mango para brindar apoyo a los asentamientos humanos. Es simplemente que tienen que tener criterio las autoridades para que trabajen. Dar trabajo a las personas desocupadas, ¿no? Y además de eso, deben dar trabajo a las personas desocupadas. O sea, que hay mucha desocupación. Pero yo le pido encarecidamente a las autoridades que ellos tienen que ponerse las pilas y hacer este trabajo de hormiga. Y evitar, pues, todos los años estar yendo a molestar por esta cuestión de defensa. Ya eso debemos dejar atrás, pero hay que trabajar con buenos técnicos que conocen de esa materia.